El gobierno de Chile desacreditó el martes la denuncia penal presentada por una mujer contra el presidente Gabriel Boric. El mandatario fue acusado por un supuesto acoso sexual ocurrido hace 10 años y difusión indebida de imágenes íntimas, según reveló el lunes Jonathan Valenzuela, abogado del presidente. Su defensa asegura que se enteró de la denuncia por una revisión rutinaria. Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento, sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la fiscalía respecto a esta denuncia. La acción penal fue presentada el 6 de septiembre, más de una década después de que Boric coincidiera con la denunciante en una práctica profesional en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, de donde el mandatario es oriundo. El Ejecutivo y la defensa del presidente aseguraron que la denunciante fue quien acosó sistemáticamente al entonces líder estudiantil de 27 años con una serie de correos electrónicos que fueron difundidos por la prensa chilena. Y esos correos, uno de ellos al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor. La denunciante o su representante no han salido a los medios a dar su versión. Por lo pronto, Boric está como imputada en la causa judicial que tiene un carácter de reservado, según confirmó el jefe del Ministerio Público de la región de Magallanes. La denuncia se conoce en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo por las acusaciones de abuso sexual y violación que pesan contra el ex subsecretario de Seguridad de Interior Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde hace una semana. Boric, quien fue señalado por otro supuesto acoso sexual durante la campaña para su elección en 2021 y que también negó en su momento, cuenta con un fuero especial y para ser enjuiciado debe ser desaforado en última instancia por la Corte Suprema. Su mandato culmina en 2026.